Baila Luana, indefectiblemente Y hoy parece que va a cantar también nuestra Luana Señoras y señores, canta para nosotros Luana Hasta comenzó, bailaremos sin control Dolor, amor, llegó la noche de los dos Razón, llamar y de celebración Juntos tú y yo, hasta que ilumine el sol Muy bien Luana, la veo bien Luana Escúchame, solamente tú, acércate a verme Solamente tú, por ser, por ser Solamente tú, no me hagas esperar Contigo quiero estar, ser tuya nada más Sola, solamente tú, acércate a verme Solamente tú, porque me enloqueces Solamente tú, no me hagas esperar Contigo quiero estar, ser tuya nada más Solamente tú No, bueno, que Luana es genial desde hace rato Yo le doy con un caño lo mismo, pero Luana es genial Bueno La elección del público Por lo tanto, la elección del público La mosca queda acá por ahora La mosca queda acá Por lo cual, como esta mosca queda acá Y vamos a hacer un segundo talentito Empezá a llamar, porque el segundo talentito lo hacemos por dos mil El segundo talentito lo hacemos por dos mil Porque no queremos que la mosca quede acá Queremos que vaya para allá ¿No es cierto producción? Ahí está, están contentos Como pudieron Bueno, perfecto, atención que se viene en instante Nomás le damos el regalo a todas las chicas que estuvieran muy bien Felicitaciones a la auténtica Que lo hizo perfecto Gracias chicas Pueden retirarse con su regalito Muy bien Luana, ya te felicité un montón Ya te pueden empezar a criticar de nuevo Bueno